Diana Hoyos es hija del músico Álvaro Hoyos y de Yamilet Buenaventura, y hermana del legendario Jorge Hoyos. Comenzó su carrera en la televisión en el exitoso reality Popstars, del cual fue finalista. Esto le sirvió para actuar en diversas producciones de Caracol Televisión, como La Jaula, El Vuelo de la Cometa, Expedientes, Floricienta. En su versión colombiana, entre otras, obtuvo su primer protagónico en la telenovela Oye Bonita. Primer lugar en sintonía durante casi dos años en la televisión colombiana, Hoyos también ha incursionado en el cine. En la actualidad prepara el lanzamiento de su primer trabajo discográfico, titulado Diana Hoyos. Esta producción se desprende el sencillo, a la mala.